Este, les voy a compartir algo cortito para no pararlos. Es un poema, un poquito erótico, que se llama Silueta. Sender abierto en dos imágenes de instantes sumeros. Profanación de reflejo, suspiro escapado de la transparencia, manas sacadas de que comulgan roces sin empujo, que una caravana de círculos salpicando la punta de la encía de tus dedos. Sigues la línea roza, subes, bajas y el pétalo palpitas. Se adapta al convulso dejando mieles bajo el esmalte de tus sueños. Ensayas movimiento en lentas secciones desesperadas. Hay vértico en tus caderas que oscilan sin rombos fijos. Maybel se aliento, suspiro semejiendo de las paredes y restos de tu laberinto. Donde adentrarse es toda una vida y perderse es un segundo. Gracias.